Si te invitan a un evento especial y quieres ir impecable, debes elegir bien el traje para que te siente como un guante. Atento a estos consejos. Reglas básicas para llevar el traje Un traje sastre de corte clásico es siempre un acierto. Los colores básicos que nunca fallan, negro, gris y azul marino. El mejor tejido. Para invierno, lana o alpaca y en verano, otros más frescos como algodón o lino. Combina bien los tres elementos clave, traje, camisa y corbata. Una apuesta segura es un traje de colores básicos, una camisa lisa y corbata en la misma gama de tonos, como llevar la chaqueta de traje masculino talla. No debe quedar ni demasiado ajustada ni holgada, sino perfectamente ajustada en los hombros. La caída delantera debe cubrir los bolsillos del pantalón y la parte trasera, el asiento de los pantalones. Mangas. Deben llegar hasta las muñecas con los brazos estirados y si se doblan, asomarse los puños de la camisa. Cierre. Las chaquetas cruzadas se abrochan por completo o los dos botones superiores, y la recta solo se cierran con uno o dos botones de arriba. Si la chaqueta te queda justa evita abotonarla. Cómo llevar el pantalón de traje masculino debe tener el largo justo, es decir, tres dedos por encima del suelo al nivel del tacón del calzado. Evita que quede demasiado corto para que no se vean los calcetines ni demasiado largo para no arrastre. Cómo llevar un traje a continuación, os mostramos una lista de Pinterest con la mejor inspiración sobre cómo llevar un traje. Música Música